hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no te has suscrito yo te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones bueno la llegada de esta chica a la mansión será un gran problema y creo que es un gran error o fue un gran error de cuchi permitir que ésta entrara a la casa todo lo que pasó incluyendo los secuestradores y todo eso fue algo bastante planificado por esta mujer sabiendo que cuchi iba a interceder vemos que cuando ésta esté en la casa van a acontecer muchos problemas pues cuchi estará bastante preocupada pensando que entre ella y arna pues pasó algo en el pasado vemos que llegará el verdadero padre del niño eso no será ahora ya que este es un vídeo muy adelantado el cual le estamos mostrando y veremos que a pesar de estas pruebas y esta evidencia que cuchi va a presentar en su contra esta buscará la manera de evadir todo y luego de esto pues se va a establecer en la casa durante más tiempos y esto va a causar bastante conflicto pues aquí cuchi va a aparecer como si ella es la culpable de todo esto mal entendido pues este es el plan de esta chica hacer que toda la investigación de cuchi la perjudique a ella misma la propia cuchi veremos que ella se va a asustar porque habrán prueba en su contra pero buscará la manera de evadirla como ya había dicho anteriormente toda la familia estará sorprendida cuando se entere del secreto del niño que realmente ella no es la madre del niño sino que el niño pues fue adoptado o robado y también veremos que también descubriremos que el niño no es para nada igual que arna sino que todo lo que ella ha hecho ha sido manipular al niño para que éste finja todo esto pero creen ustedes que arna caerá en sus redes o que arna la pondrá en sus puestos y la sacará de la casa me gustaría ver sus opiniones en los comentarios adiós